La casa está ubicada en la colonia Centroamérica, tiene varios accesos cuenta con excelente ubicación en una zona con alta plusvalía. Los ambientes de la casa son los siguientes. Porche cerrado, jardín frontal, sala amplia, comedor, desayunador, cocina amplia, tres habitaciones, tres baños, patio con hermoso jardín, área de lavado. Área de lavandería con espera para lavadora y secadora. La casa está ubicada en la colonia Centroamérica. La casa está ubicada en la colonia Centroamérica. La casa está ubicada en la colonia Centroamérica. La hasta la casa está ubicada en la colonia Centroamérica. Gracias por ver el video.